Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin saber que iba a olvidarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Y que lo dices Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Candela, candela Pasito, pasito Ey, tú, tumba esa tumba morena del alma Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin saber que iba a admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Oye, me quiero morir ¡Salta! ¡Hey! 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 ¡Y vámonos! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!